30 minutos contigo tv Hoy en el momento de la belleza tenemos una opción diferente Una opción interesante que puedes replicar en tu maquillaje del día a día Queremos comentarte que antes de mostrarte la muestra de maquillaje o el look que te recomendamos en esta semana Hemos preparado previamente la piel con una base compacta, una base de alta cobertura Y hemos trabajado las zonas altas con iluminador y un toque de blush sutil Un toque de rojo con color naranja con el objetivo de dar naturalidad Para los ojos empezamos trabajando con un color suave, un color nude difuminado hacia arriba con una brocha de difuminar Movimientos circulares, ascendentes, utilizando poco producto para tener un resultado natural pero esfumable En el centro al lagrimal hemos utilizado una sombra con destellos Destellos mínimos para dar una luminosidad tranquila, sutil, muy sensual para que luzcas tus ojos Hemos hecho un delineado asimétrico Un delineado que se sale un poquito de la forma del ojo con el objetivo de afrirlo Y hemos pegado unas pestañas postizas del número 41 Que son natural pero ascendentes con bastante volumen Con bastante arqueado para que tu ojo muestre un acabado espectacular Hemos hecho delineados esfumados suaves para mantener la naturalidad Por último trabajamos los labios encapsulados Primeramente hemos delineado con un delineador labial y lo hemos difuminado hacia adentro con el objetivo de rellenar los labios Aplicando posteriormente un labial en tonalidad mate Y al centro le hemos aplicado un toque de iluminador para que resalten el centro de tu rostro La punta de la nariz, el centro de los labios y la parte central de tu frente Este ha sido la entrega de El Momento de la Belleza En esta ocasión continuamos con más de 30 Minutos Contigo TV